La mañana de este lunes, alrededor de 50 integrantes de la Unión Campesina Democrática se reunieron a las afueras de la Policía Federal para manifestar su inconformidad por las acciones realizadas por los elementos de esta dependencia federal, ya que señala días atrás uno de los agremiados sufrió de decomiso de vehículo y pese a que el Ministerio Público dio la orden de la liberación, la Policía Federal no accedió. Así lo manifestó Francisco Escobar Osornio, dirigente de UCD. Circulan cerca de 20 mil vehículos de procedencia extranjera sin regularizar. Esta situación está generando una problemática que no se resuelve. Luego de unos minutos, los manifestantes fueron recibidos y se les concedió la liberación del auto. Sin embargo, aún exigen que la regularización de vehículos de procedencia extranjera sea un tema que debe de resolverse. Además, que están promoviendo tener un padrón general mientras se decreta la ley para los mismos y que este sea manejado por gobierno estatal. De esta manera, los dueños se podrán inscribir y así lograr que verifiquen de manera obligatoria y cobrar un ingreso. Estimamos que esto va a durar todavía algún tiempo en que pueda darse un decreto para que se legalicen los vehículos de manera definitiva. En tanto se legaliza, vamos a seguir desafortunadamente teniendo incidentes como este. Con imágenes de Guillermo Gómez para Vía Noticias, Blanca Mireles. Con imágenes de Guillermo Gómez